Los amigos de Camanducaya están en estas imágenes, pero antes de verlas le decimos feliz cumpleaños el próximo 5 de febrero a las señoras Mónica Haldeman de Holzel, Liliana Valenzuela y a la doctora Susana Moreno de Mosna. ¿Cómo te llamás? Milagro Gutiérrez. ¿A qué representás? Representamos en Chubaca, somos un dibujo de Camanducaya. ¿Qué tema representa Camanducaya este año? Este tema representa la guerra de Star Wars. ¿Hace cuánto entras en Camanducaya? No, este es mi primer año, ya entraba en el otro concurso, pero esta es mi primer año en Camanducaya. Bastante nervios para esta noche. No, sí, impresionante, pero igual con todas las ganas queremos romperla y salir ganando, este año sí o sí ganando. Hola, buenas noches, Sor Gómez. ¿Qué representa tu traje? Nosotros somos Guerrera de Star Wars. ¿Hace cuántos años estés en la comparsa? Ya son tres años. ¿Qué expectativas tenés para esta noche? Nada, salir con todo y arrastrar la batalla. Hola, mi nombre es Rosa Goitia. ¿Hoy abriendo la comparsa? Sí, abriendo la comparsa. ¿Hace cuántos años estás este año por primera vez? Muy bien, buenas noches a todos. Y también en Camanducaya, en Star Wars. Y bueno, creo que trabajamos hace tres, cuatro meses atrás full y bueno, se está logrando un cambio cada vez más en Camanducaya y trabajando para hacer títulos que tanto estamos añorando. ¿Cuántos integrantes? Y seguimos con 160 integrantes. Mantenemos el grupo infantil, el futuro de la comparsa, 30 a 45 pasistas y el fuerte de la percusión 100 a 120. ¿Cuántos años hace que entre a Camanducaya? Este es nuestro 20 añitos, estamos cumpliendo Willy, cada año que le dan. Así que bueno, la verdad, estamos muy felices porque seguimos trabajando. Este corzón es espectacular, así que la gente que está viendo al otro lado, acérquense. Ya terminó el chamamé, o sea que está, ahora es puro carnal. ¿Qué le decís a la gente? Que tengan un buen año, esa gente que está sufriendo la inundación, ponerle ganas y vamos todo para adelante. Rojo y negro, un corazón.